Y que santa, no creo Y como no, serás la santa que brinque y salta La que amanece, la que no duerme La santa, whisky, la santa, baila la santa Y como no, serás la santa Pero en tu casa tu mami dice Mi niña santa, no tomas trago No tiene novio, no baila Y como no, tiene más mundo que yo Y ya yo sé tu historial Es que en el valle todo se sabe Que tú te portaste mal Eres tan santa mi amor Yo te propongo este plan Vente conmigo el fin de semana Y nos ponemos a rezar Serás la santa que brinque y salta La que amanece, la que no duerme La santa, whisky, la santa, baila La santa y como no La santa y como no La santa y como no Y en Barranquilla, Héctor Osorio Y John Rojas ¡Ay, el líder, el líder! ¡Ay, ay, ay! Y con esta sabrosura bailan Mis mujeres churitas ¡Cómo las quiero! Bien, mi mi guacha Fabio Velázquez Y Carlos Arturo Robles Mis compadres ¡Madre Caloy! ¡Saulito y Saúl Solano en acto nuevo! ¡Ay! Yo quiero una hembra sencilla que sepa bien lo que quiere Que tenga los pies en el suelo y que me quiera ¡Ay! No necesitas ser santa, yo tampoco soy un santo Pero si te gustó tanto, sé sincera Serás la santa que brinca y salta La que amanece, la que no duerme La santa, whisky, la santa, báila la santa ¡Y cómo no! No seas la santa solo en tu casa Que mami diga, mi niña santa No tienes novio, no tomas trago, no baila ¡Y cómo no! Tú sabes mucho, mi amor Y ya yo sé tu historial Es que en el valle todo se sabe Que tú te portaste mal Eres tan santa, mi amor Yo te propongo este plan Vente conmigo el fin de semana Y nos ponemos a rezar ¡Ay! La invitan pa' carnaval ¡Ah! 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 Para la feria de la Flores va ¡Ah! 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 Para la feria de Cali va ¡Ah! 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 Será la santa que brinca y salta La que amanece, la que no duerme, la santa whisky, la santa baila La santicómono, la santicómono, la santicómono Báilalo, Peñoroco, el negro y Karen Cerchar Vaya, que siga la fiesta, que siga la rumba La gozadera, cierto, cuando nos sale Y espantando, con la fuerza de los diez tigres